de la ciudad de Noticiero Hechos. También el tema de la pandemia, así que le pedimos a usted que se acomode porque tenemos una hora con 30 minutos de información. Vamos con nuestro titular. El Tribunal Supremo Electoral inició el escrutinio final de los comisos municipales y legislativos. Conozca las proyecciones sobre cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa y quiénes son los diputados que no lograron la reelección. La Fiscalía General investiga el hallazgo de papeletas de votación en Nueva Concepción, Chalatenango y en San Rafael Obrajuelo. La Paz. La Asociación Bancaria Salvadoreña señala los retos que debe superar el país para lograr la recuperación de la economía luego de ser uno de los tres países de la región más afectados por la crisis dejada por la pandemia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anuncia un acuerdo entre dos grandes farmacéuticas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis. Y como les decíamos, el tema electoral continúa siendo parte de la cobertura informativa de Noticiero Hechos. Esta noche vamos a comenzar esta emisión hablando de los cambios que va a sufrir la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes son esos diputados que no lograron la reelección? Se lo contamos en el siguiente reporte. Las elecciones dieron un duro golpe a los partidos políticos como ARENA y FMLN. La nueva conformación de la legislatura le restaron diputados a esas fracciones. Nidia Díaz, Shafik Handal, Yancy Urbina, Carlos Ruiz y Karina Sosa son algunos de los parlamentarios que no alcanzaron la reelección. Mientras que en ARENA, rostros como los de Mauricio Vargas, Ricardo Velázquez Parker, Emilio Coreas, Marta Evelyn Batres y Carla Hernández tampoco estarán en la próxima legislatura. Por el PDC, Rodolfo Parker no obtuvo el respaldo en las urnas. Por el Partido de Concertación Nacional, Mario Ponce, actual presidente del Congreso, y Antonio Almendariz, jefe de la fracción, se quedaron sin diputación. Mario Tenorio y Rigoberto Soto del Partido Gana están fuera del Congreso para los próximos tres años. Ese partido redujo a la mitad la cantidad de diputados si se compara con la legislación de 2018 a 2021. Mientras que el Partido Cambio Democrático parece que no le alcanzaron los votos para lograr colar al menos un diputado en la Asamblea, tampoco el nuevo parlamento tendrá a algún diputado no partidario. De momento, el partido Nuevas Ideas contaría con al menos 57 diputados. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la comisionada presidencial Carolina Recinos reaccionó ante las críticas de algunos sectores que consideran preocupante que el partido Nuevas Ideas haya alcanzado la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Me parece que estas expresiones o estas inquietudes son nacidas de esa sensación de pérdida, ¿verdad? De haber apostado de manera, yo diría, hay veces hasta con métodos inadecuados, muy justo porque eso es una decisión de cada quien, pero haber apostado hasta con métodos inadecuados a bloquear y a obstaculizar al gobierno. Ahora que el pueblo ya decidió, que el pueblo salió a votar y ha dado un golpe de ese sí mismo, haciendo un llamado a que la constitución de estos organismos tengan de verdad una identidad y un sello de población, creo que lo que nos toca es aceptar esa realidad, aceptar esa responsabilidad con humildad, pero también con el interés de trabajar fuertemente. Bien, y entre los pronunciamientos que se han dado este día, el partido Arena ya sentó posición luego de los resultados preliminares de las elecciones. El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, Erick Salguero, sostiene que van a respetar la decisión de la población y que van a trabajar por renovar ese instituto político. Nosotros, como partido democrático, respetamos los resultados preliminares y que se irán en el escrutinio final. Así reaccionó el presidente del Coena a la decisión que los salvadoreños tomaron en las urnas durante las elecciones. Y es que el partido tricolor es uno de los más dismados en su incidencia política, ya que de acuerdo a los resultados parciales del escrutinio preliminar, pasan de 37 a 13 diputados en la nueva legislatura y perderán casi un tercio de las alcaldías bajo su administración. Salguero sostiene que, como segunda fuerza política y oposición democrática, acompañarán las iniciativas que beneficien a la población y señalar aquellas que vayan en su contra. Hoy el Ejecutivo tendrá más poder, pero yo creo que ahora hay que hablar también de responsabilidad. Ahora habrá una gran responsabilidad del primero de mayo en adelante, donde todas las fuerzas democráticas del país deberemos de contribuir. Los datos emitidos por el ente colegiado marcan una tendencia irreversible, convirtiéndose en uno de los golpes políticos más fuertes hacia el partido luego de perder el Ejecutivo en el 2009. Para Erick Salguero es un momento para reflexionar, iniciar un proceso de reestructuración al interior del partido e incluir a las bases en la toma de decisiones a fin de renovar la imagen del Instituto Político. Humildemente tenemos que reaccionar hacia eso y vamos a actuar en consecuencia. En un nuevo Congreso y reunirnos y escuchar a nuestra militancia y poder descubrir qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mantener. Tenemos que entrar en un proceso de modernización, entrar en un proceso de aprender a acercarnos ahora y a comunicarnos mejor con la gente. El presidente del COENA agregó que la renovación incluirá la representación partidaria para las próximas elecciones y la preparación de candidatos que no fueron electos, pero el potencial puede rendir frutos en futuros comicios y refrescar las propuestas del partido. Salguero hace el llamado al Ejecutivo a mantener un diálogo permanente con la oposición con un solo objetivo, velar por el bienestar de la población. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y hablando siempre de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado justamente este día el escrutinio final tal y como lo establece el Código Electoral. La periodista Rocío Cruz nos tiene los datos y la incidencia y lo que está pasando con el inicio de este nuevo conteo que va a dar por sentado, en este caso, los resultados de las elecciones del día domingo 28. Rocío, buenas noches. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es la información que nos tienes? Buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarles, comentarles que este día el Tribunal Supremo Electoral ha dado por inaugurado el escrutinio final de las elecciones 2021. Este proceso ha dado inicio con la juramentación de quienes conformarán las 49 mesas de trabajo que verificarán las actas que han sido procesadas por las distintas juntas receptoras de voto. Ellas tendrán un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ser fieles a la República, a cumplir la Constitución y leyes electorales. Atentos a resolver sobre las disminuciones cuando así se requieran, lo cual será de conformidad con lo previsto en el artículo 215 del Código Electoral, respetando el debido proceso. El escrutinio final con el que vamos a proceder tiene una característica relevante que no podemos dejar de destacar y es que se contará con un sistema informático que permitirá desarrollar un escrutinio más ágil. En este evento se hicieron presentes Mario Durán, quien según la tendencia que ha presentado el escrutinio preliminar estaría siendo el nuevo alcalde de San Salvador y Ernesto Castro, quien estaría utilizando un corul dentro de la Asamblea Legislativa. Ellos han mencionado que durante este escrutinio final defenderán la decisión de los salvadoreños. El escrutinio final es lo que venimos nosotros a cuidar, a seguir cuidando la voluntad del pueblo salvadoreño y lo que se ha manifestado de manera clara, consolidando a Nuevas Ideas como la primera fuerza política de este país. Hemos tenido un gane histórico nunca antes visto y lo que se creía y lo que algunos decían de que no se podía lograr, lo seguimos logrando. A este proceso electoral también se han identificado algunas irregularidades, como el hallazgo de algunas urnas en un centro de votación ubicado en San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, y unas papeletas en una vivienda ubicada en Nueva Concepción, en Chala, Tenango. Ante esto, el fiscal Raúl Melara ha explicado cuál es el proceso que han seguido como Fiscalía General de la República. El sector electoral, como algunas papeletas, en dos lugares distintos del país. Sobre ambos casos se están realizando diligencias de manera ágil y lo más apegado a derecho y a lo que la necesidad de establecer la verdad nos está pidiendo. Hoy por hoy lo que hemos hecho es realizar algún tipo de diligencias y enviarlas al laboratorio científico de la Policía Nacional Civil para que determine la veracidad, la legitimidad y que si son material original que debió estar en poder de las autoridades temporales y determinar quién fue el que lo dejó en ese lugar. En este proceso de escrutinio final también estarían participando instituciones como la Procuraduría... En este escrutinio final también estarían participando instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y también observadores nacionales e internacionales. Esa es la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora. Con esto retorno la señal hasta el estudio principal. Gracias, Rocío. Pues ahí tenemos la información sobre cómo inicia justamente el escrutinio final por donde se va a dar por sentado el resultado de las elecciones que vivió El Salvador el domingo 28 de febrero. Y ya se tiene un panorama de cómo se distribuirán los escaños en la Asamblea Legislativa tras las elecciones del pasado domingo 28 de febrero. Preste atención al siguiente informe. La Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024 estaría conformada hasta el momento tras un 94.66% de votos escrutados en el conteo preliminar de la siguiente forma. El partido Nuevas Ideas con 56 escaños, que representaría incluso mayoría calificada en el legislativo. Luego Arena, que tendría 14 diputados, 21 menos que en el periodo anterior. Gana tendrá cinco escaños, cinco menos que en la actualidad. FMLN ahora sería el cuarto partido político con solo cuatro curules. PCN habría ganado tan solo dos puestos, PDC 1, Nuestro Tiempo 1, y el partido Vamos con un puesto en la Asamblea Legislativa. Por departamento, esta sería la distribución. En San Salvador Nuevas Ideas obtendría 17 diputados. Arena 3, FMLN 1, Nuestro Tiempo 1, Gana 1, y Vamos 1, para un total de 24 diputados. En La Libertad, Nuevas Ideas tendría 7. Arena 2, Gana 1, para totalizar 10. En Santa Ana, los siete legisladores serían cinco de Nuevas Ideas, uno de Arena y uno de Gana. En San Miguel, son seis escaños, tres para Nuevas Ideas, uno para FMLN, uno para el PDC y uno para Gana. En Sunzonate, Nuevas Ideas obtendría cuatro curules, Gana con uno y Arena con uno. En Usulután, Nuevas Ideas con tres, FMLN 1, y Arena con uno. En Aguachapán, son cuatro puestos, que serían llenados por Nuevas Ideas con dos, Arena con uno y PCN con el último. En el departamento de La Paz, Nuevas Ideas obtendría tres, y Arena el cuarto escaño. En La Unión, Nuevas Ideas se queda con dos puestos, y Arena con el último. En Chalatenango, son tres plazas, dos para Nuevas Ideas y una para el PCN. En Cuscatlán, Nuevas Ideas se queda con dos, y Arena se queda con el último cupo. En San Vicente, dos diputados para Nuevas Ideas y uno para el partido Arena. En Cabañas, dos diputados más para Nuevas Ideas y uno para Arena. Cerrando con Morazán, con otros dos diputados para Nuevas Ideas y uno para el FMLN. Así la Asamblea Legislativa a falta del escrutinio definitivo y certificación del Tribunal Supremo Electoral. Con gráficos de Jimmy López, un informe de Néstor Hernández. Muy bien, ahí tenemos algunas de las informaciones que son parte de esta cobertura informativa y que forman parte de lo que ha ocurrido y de cómo se va a transformar la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, que es cuando van a tomar posesión, en este caso, los nuevos diputados, los nuevos alcaldes y la nueva representación ante el Parlamento Centroamericano. Si bien la oposición va a tener representación en esta Asamblea, su papel pasa a ser secundario y hasta cierto punto intrascendente, porque para ninguna de las mayorías va a necesitar, en este caso, el gobierno de echar mano de los votos de la oposición, logrando, en este caso, una mayoría calificada, que es una de las más complicadas de lograr en la Asamblea Legislativa, los 56 votos, pues los tiene, los tiene justos para hacer aprobaciones que en esta legislatura ha sido, pues, extremadamente complicado lograr debido a la distribución y a las diferentes opiniones que hay por la correlación de fuerzas como está. Pero, de acuerdo a este panorama, Nueva Cidad tendría 56 diputados que son justos los que necesitan en una mayoría calificada. La mayoría es simple, solo son únicamente 43 diputados y, en este caso, pues, obviamente Nueva Cidad con 56 sobrepasa los votos necesarios para esas votaciones. Entonces, ¿dónde quedaría, en este caso, el papel de la oposición? Nada más como fiscalizadores de lo que va a hacer, en este caso, el Ejecutivo y el Legislativo con su amplia representación en este órgano de Estado, porque, si vemos, pues, es un papel ya de intrascendencia el que podría jugar, en este caso, la oposición política considerando la nueva distribución y la nueva correlación de fuerzas en este órgano de Estado, la Asamblea Legislativa. Y como ya lo veíamos, el partido Vamos estaría consiguiendo una diputación en la siguiente conformación de la Asamblea Legislativa y una alcaldía en San Isidro, en el departamento de Morazán. Claudia Ortiz, virtual diputada por ese Instituto Político, se refirió al trabajo que realizarán dentro del órgano legislativo. Es una oposición constructiva. Tendremos la madurez política para consensuar y hacer política de Estado, pero también tendremos la firmeza para decirle que no al gobierno cuando se nos plantee algo que atente contra los intereses del pueblo, de nuestra democracia y del país. Puente de diálogo, pero nunca negociará con el bienestar y los derechos de la gente como moneda de cambio. Y el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, reaccionó tras los resultados preliminares que dan como ganador de la comuna Agüíl Salgado de la coalición Nuevas Ideas Gana. El actual Edil agradeció a los migueleños que votaron por él y asegura que es respetuoso de la ley, por lo que felicitó al alcalde electo y se comprometió a realizar el proceso de transición adecuado. Reitero mis felicitaciones al señor Salgado por haber ganado la Alcaldía Municipal de San Miguel y quiero agradecerles inmensamente a los más de 27 mil migueleños que votaron por Miguel Pereira. A todos ellos, muchas gracias por creer en mí, muchas gracias por creer en nuestro proyecto. En consecuencia, esta también será mi misión dentro del Consejo Municipal Plural. No haré oposición estéril, ni ideológica. Apoyaré las propuestas que beneficien a nuestra ciudad y a la población migueleña. Bien, y hay más posicionamientos respecto a lo que ha ocurrido en El Salvador a partir del día domingo cuando se dieron las elecciones municipales, legislativas y de representación del Parlamento Centroamericano. El gobierno de los Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha manifestado su felicitación al pueblo de El Salvador por la exitosa celebración de elecciones legislativas, municipales y del Parlacen. Aplaudimos la amplia participación de los salvadoreños en las elecciones, a pesar de los múltiples desafíos que plantea la pandemia de COVID-19. Estos resultados representan las voces del pueblo salvadoreño. Instamos a todas las partes a que trabajen juntas para resolver pacíficamente cualquier inquietud sobre esta elección. Valoramos la sólida relación entre El Salvador y los Estados Unidos, así dice Ned Price, y esperamos continuar trabajando con los funcionarios salvadoreños para promover un El Salvador seguro y próspero, donde todos puedan prosperar. La estabilidad social, económica y política requiere el fortalecimiento de las instituciones democráticas y sus líderes políticos deben comprometerse a eliminar la corrupción, respetar la separación de poderes, aumentar la transparencia y respetar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Eso es lo que dice en este caso este vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es de esta forma que esta nación está tomando posición respecto a lo que ha ocurrido aquí, a partir del día domingo, cuando se dio esta elección. Nos vamos a comerciales, pero le invitamos a que siga informándose con Noticiero Hechos, emisión Estelar. Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos de la Red Salvadoreña de Medios, y le contamos, la Fiscalía General de la República informó que investiga más de 4.000 incidentes durante el desarrollo de las elecciones, incluidos supuestos actos de fraude en algunos municipios. Durante la jornada electoral, la Fiscalía General de la República anunció la detención de ocho personas, algunos relacionados con fraude y otros con violencia dentro de los centros de votación. Cinco por fraude electoral y tres por distintos delitos. Uno en la zona de San Salvador, uno en la zona central, cinco en la zona oriental y uno en la zona occidental. En la zona central, en Mexicano, se captura por el delito de lesiones a una persona porque agredió a un miembro de junta receptora de votos. El Ministerio Público también confirmó que se han recibido denuncias de papeletas encontradas en una vivienda del cantón Potenciana en Nueva Concepción, Chalatenango, y otras que supuestamente fueron localizadas en la basura. Este último hecho se registró en San Rafael Obrajuelo, La Paz. Por el momento se está procesando la escena, no tenemos pleno conocimiento si efectivamente son documentos originales que pertenecen a los paquetes electorales en razón de que se está llevando a cabo la inspección y será a través del laboratorio de la Policía Técnica y Científica que se determinará la originalidad de lo que se haya encontrado. La Fiscalía también señaló que durante el desarrollo de los comicios se reportaron más de 4.100 incidentes relacionados a fallas en el sistema, falta de tinta indeleble, 379 denuncias de atrasos en apertura de los centros de votación y de otros que cerraron antes del horario establecido. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, y reiterando, en el Departamento de La Paz, las autoridades brindaron declaraciones sobre las papeletas electorales encontradas en San Rafael Obrajuelo y Cuyultitana. El periodista Dani Guarita nos tiene el reporte completo. Este martes, el presidente de la Junta Electoral Departamental dio declaraciones acerca de una junta receptora de votos que fue encontrada este pasado lunes en la basura, al interior del centro escolar profesor Rafael Osorio del municipio de San Rafael Obrajuelo, La Paz. Habían tres urnas de votación, de los que ya mencioné antes, del Parlacen, de consejos municipales y de diputados a la Asamblea Legislativa, las cuales contenían buena cantidad de papeletas, las cuales fueron incautadas por la Fiscalía y se contaron los votos para ver si estas papeletas coincidían con el número de urna. Era la 6.447, ese era el número de urna que aparecía y la Fiscalía las embaló, las incautó y a partir de ayer mismo se han iniciado las investigaciones. También mencionó que en las últimas horas fue reportado otro hallazgo de papeletas electorales, esta vez en el municipio de Cuyultitán del mismo departamento. Sí, hoy en la mañana me hablaban de Cuyultitán, que también ha habido un hallazgo de papeletas. Yo les recomendé lo mismo, que interpusieran la denuncia en la Fiscalía y en la Policía para que ellos tomen ahí control de esa situación. Nosotros pues como GED en este momento pues ya no podemos actuar, ahí ya es la Fiscalía, porque como esas tienen el número de urna atrás, el papeleta tiene el número de urna, tendrían que ir a buscar a estas juntas electoras de votos y tomarles las respectivas declaraciones y ahí pues inicia ya y pueden haber ilícitos penales, en los cuales podrían resultar hasta detenciones. Tales declaraciones fueron abordadas en el marco de la entrega y traslado de los 447 paquetes de los 22 municipios pertenecientes al Departamento de La Paz. Con imágenes y reportes, informó Dani Guarita. Seguimos con la cobertura de temas electorales. Observadores internacionales dieron a conocer su valoración sobre el proceso que vivió El Salvador el día 28, el cual se tuvo, dijeron, una participación de 36 miembros del Centro de Intercambio y Solidaridad, quienes se distribuyeron en los municipios de San Salvador, San Miguel, Santa Tecla e Hilo Vasco. Aseguran que durante los comicios no registraron ningún caso de fraude. Señalaron que la apertura a los centros de votación o cuando abrieron los centros de votación, así como fallas tecnológicas y en la implementación de las medidas de bioseguridad. Esas son algunas de las observaciones que ellos han hecho. La participación del 51% del registro electoral también se desarrolló con tranquilidad a pesar de algunos incidentes que mencionamos. Y también fue la primera vez que utilizaron la tecnología en la mesa. Y este facilitó resultados preliminares muy rápido. Si hubiera hecho conteo con papeletas, como todavía hubieran estado contando las papeletas y los resultados no hubieran sido publicados en los periódicos este día. Entonces, creo que lo vimos el proceso muy positivo. En los más de 1.500 centros de votación a nivel nacional se contó con la presencia de elementos de seguridad. El ministro de la Defensa se refirió al tema, así como a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa. 17.000 elementos de la Fuerza Armada apoyaron en materia de seguridad en el proceso de las elecciones a nivel nacional. De acuerdo al ministro de la Defensa, no registraron ningún tipo de incidentes durante la jornada. Nosotros estuvimos ese día apoyando la parte periférica de los centros de votación, acompañamos a la Policía Nacional Civil en el resto del territorio y también estuvimos en los transporte público, en los buses, microbuses. Allí hubo elementos de la Fuerza Armada acompañando a la población para que pudieran ir a votar de manera segura. Al respecto de los datos preliminares de las votaciones, en la que posiciona el partido Nuevas Ideas con el mayor número de diputados dentro de la Asamblea Legislativa, dijo estar contento, pues ya no habrá oposición absurda, pues los planes en materia de seguridad ahora serán respaldados. Es una asamblea muy mala que se va, que le negó a la sociedad todo lo que la sociedad le pedía, le pedía de manera, queramos, muy expresa. El reflejo es que le dieron el rechazo total. La sociedad necesitaba más seguridad, necesitaba desarrollo económico, desarrollo social, y ellos tuvieron la oportunidad de haberse sumado al esfuerzo. No lo hicieron y el resultado es el que ya se tiene. Estamos contentos porque consideramos que todos esos obstáculos que se han estado viviendo para poder apoyar la seguridad pública van a desaparecer. Siete mil solicitudes para ingresar a la Fuerza Armada se tienen listas para el proceso de reclutamiento correspondiente para el mes de abril, por lo que espera que las acciones en materia de seguridad contempladas en el Plan Control Territorial se puedan extender aún más a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. La generación de empleo formal y la sostenibilidad fiscal son clave para la recuperación de la economía salvadoreña tras los efectos de la crisis. Conozcamos más en el siguiente informe. El PIB del país se contraerá en un 7.5%. La gestión fiscal debe ser prudente para los próximos meses, ya que la economía del país se vio seriamente afectada por la pandemia del COVID-19, esto de acuerdo al reporte financiero presentado por la Asociación Bancaria Salvadoreña. Aseguran que se debe de mantener una trayectoria sostenible, es decir, que no incremente la capacidad de pago que tiene el país. En El Salvador, al igual que en el resto del mundo, los efectos de la crisis derivada por la pandemia han sido drásticos. Las proyecciones del Banco Mundial para el año 2020 indican que el PIB del país se contraerá en un 7.5%. Junto con otras economías en la región, como es la de Honduras, que caerá en un 9.7% y Panamá en un 8.1%. Estas tres economías son las que fueron más impactadas en la región por la pandemia COVID y los encierros o cuarentenas que fueron implementados. Destacan que entre los retos más importantes para este año debe ser la necesidad de aumentar la inversión, generar más empleo formal y sobre todo buscar la sostenibilidad fiscal. El alivio que también puede registrar la economía nacional es que la inversión mundial puede crecer en un 4%, favoreciendo las exportaciones e importaciones. Trae como conclusión o repercusión un incremento en el comercio internacional, lo cual es muy positivo para las exportaciones salvadoreñas, las cuales en el año actual o en el año pasado, en el 2020, decrecieron en un 15.4%. Pero ya en enero muestran del año 2021 un leve cambio en la tendencia y ya es de crecimiento. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional deben de seguir, pues con esto se envía un mensaje positivo a los inversionistas de tener una buena calificación de riesgo. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornel. Bien, y vamos a continuar hablando de economía. Los bonos soberanos en dólares de El Salvador se dispararon después del anuncio del presidente Nayib Bukele, donde destacó la amplia ventaja electoral. Fitch Ratings dijo que la victoria en las elecciones legislativas pone fin al estancamiento político que había obstaculizado la implementación de políticas y mermado la capacidad del país para obtener financiamiento externo. Sin embargo, no estaba claro si la gran mayoría a conducir o conduciría a acciones rápidas para fortalecer las finanzas públicas. El país enfrenta la amortización de alrededor de 328 millones de letes o letras del Tesoro en marzo. Según analistas, un programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional, el FMI, va a depender del compromiso del gobierno con el ajuste fiscal. Así lo agrega también Fitch Ratings. Y el presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador presentó importantes datos sobre inversión en el país durante el 2020. El titular de Proeza destacó que pese al impacto de la pandemia en El Salvador se duplicó la inversión directa con 600 millones de dólares. Los rubros que han incrementado sus exportaciones son alimentos y bebidas y los servicios de call center. Tenemos la cifra exacta de las inversiones que trajimos al país en el año de pandemia. Vamos a cerrar en junio, en el año fiscal, pero en el primer año de gobierno nosotros duplicamos las inversiones que habían sido de 300 millones de dólares el mejor año en los últimos 10 años. Y ahora nosotros en el año de pandemia tuvimos un incremento a 600 millones de dólares de inversión directa. Más lo que vamos a dar aquí ahora a conocer, que solo a través de los salvadoreños en el exterior, a través de Proeza, han entrado 42.5 millones de dólares de inversiones de nuestros salvadoreños en el exterior. Y esta es una buena noticia. Hoy fue presentado el segundo corredor salvadoreño en Estados Unidos, un proyecto que va a impulsar diversas marcas de nuestro país. Más de 50 nuevos negocios serán instalados en un área exclusiva para el comercio salvadoreño en el estado de Maryland de Estados Unidos. Los compatriotas radicados en el país norteamericano tendrán ocho cuadras para poder instalar los restaurantes, supermercados y puestos de comida típica de nuestro país, como las pupusas, tamales y otros productos a base de elote. Déjenme decirles que para nosotros realmente como salvadoreños queremos realmente cambiar la dinámica de hacer negocios, la dinámica de poder realmente trascender con nuestra cultura. Y hoy más que nunca queremos decirles que El Salvador tiene puntos de distribución a nivel cultural, social, económico y político. Uno de los empresarios de este corredor manifestó sentirse orgulloso de representar a El Salvador en este espacio que les identifica. Nosotros podemos hacer mucho, tanto de aquí como para allá, para que los salvadoreños que salen de este país lleven un nivel y una mentalidad diferente cuando lleguen a Estados Unidos y podamos producir y podemos poner en alto el país. Ese es lo más importante. Nos hemos ganado respeto no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. La comunidad salvadoreña tendrá mayores oportunidades de crecer empresarialmente hablando. En este caso el corredor salvadoreño es una iniciativa importante porque ya es un espacio físico donde convergen todas las oportunidades que se puedan dar allá en Estados Unidos. En un corredor salvadoreño llegarán oportunidades de comercio, de empleo, de inversiones, de hacer negocios, etcétera, etcétera. El corredor de Maryland será inaugurado el próximo 31 de marzo. Para el próximo año además espera lograr establecer un tercer corredor siempre en Estados Unidos. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Góchez, Noticiero Hechos. En otros temas, cada día un promedio de 2.000 miembros del personal de salud de primera línea reciben la vacuna contra el COVID-19 en el país. El proceso que se sigue es el siguiente. Prechequeo, orientación, registro, aplicación de la vacuna y observación. Se espera que con la llegada de más dosis se pueda inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Pasan con el vacunador, le aplican su vacuna, posteriormente pasan a otra área, al paso 5, donde se le realiza la observación por 15 minutos. Posteriormente ya se le entrega su carnet donde va especificado la fecha en la cual ellos tienen que volver a la segunda dosis. Lo que nos satisface porque en realidad somos los de choque para la atención a nuestros pacientes y es un beneficio que nosotros obtenemos. Agradecemos toda la gestión que se haya realizado para poder obtener la vacuna y ser nosotros la prioridad, la población prioritaria para la colocación de la misma. A esta hora vamos a la sección olores y sabores. Hoy vamos a conocer a una familia que está deleitando a muchas personas con platillos de un país vecino. Vamos a continuación con ellos. Ahora conoceremos un rinconcito nicaragüense en tierra salvadoreña. Claro, gastronómicamente hablando. Sí, es un hombre haciendo tortillas muy a su estilo. Primer paso para preparar un platillo que en horas de la tarde es solicitado por decenas de familias en Santa Tecla. Mire, se llama quesillo y así se hace. Al inicio lo que se servía era la tortilla con el quesillo en una hoja de plátano o de chahuita. En 1960 ya al quesillo se le incorpora el encurtido de cebolla y la crema. Creo que muchos se están preguntando en este momento, ¿y eso? Permítame que aún falta demostrarle la manera perfecta para comerlo. Este platillo se come como que si fuese charamusca o un helado. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace la combinación. Uno puede degustar la combinación de la crema, el queso, el encurtido. Y la verdad es que es una explosión de sabores muy ricos. Damas y caballeros, están viendo un platillo típico de Nicaragua, país que en El Salvador tiene un rinconcito gastronómico gracias a la familia Celedón Sosa. ¡Qué bonito! Precisamente hablamos de una pareja de esposos de origen nicaragüense que decidió emprender en el arte culinario. Residen en Veranda Santa Tecla. Aquí preparan estas delicias que ofrecen para llevar o a domicilio. Pero aparte del quesillo, ¿qué más tienen en el menú? El churrasco nicaragüense de lomo de aguja acompañado con chorizo, tajadas de plátano, cayopinto y chimichurri con su ensalada de tomatito. Y también ofrecemos lo que es el indio viejo, ¿verdad? Acompañado con maduro frito, ensalada y arroz. Tenemos la sopa de res, ¿verdad? Que lleva el sabor y el sazón de los nicaragüenses. Escuchó que dijo indio viejo, ¿verdad? Le cuento. Se trata de carne desmenuzada, mezclada con masa, parece puré y se acompaña con arroz, plátanos fritos y repollo. Queremos que nuestras tradiciones, que nuestro platillo, que nuestra gastronomía esté presente acá. También encontramos yuca zancochada, pero en este caso la llaman vigorón. Vigorón, vea cómo se prepara. Una persona vio que había un tónico que se llamaba vigorón, que era para un estimulante del apetito. Entonces utilizó la palabra vigorón, que es un plato muy característico, que se compone de yuca, de chicharrón y ensalada. Una familia nicaragüense radicada en El Salvador, que está ofreciendo su gastronomía desde esta cocina. Y vea la variedad. Aquí hay para todos los gustos. Platillos recomendados. Pruébelos, no se arrepentirá. Y de paso, apoyamos a la pareja de emprendedores. Esto fue Olores y Sabores. Vamos ahora con las noticias internacionales. Han bajado la guardia. Así lo aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud a lamentar el aumento de casos de coronavirus por primera vez en siete semanas en el mundo. Mientras tanto, se conoció que la Casa Blanca logró una alianza histórica para fabricar vacunas. El presidente Joe Biden en la Casa Blanca acaba de anunciar un histórico acuerdo entre dos rivales farmacéuticos que unirán fuerzas para producir más vacunas, Merck y Johnson & Johnson. Esto ocurre sobre todo cuando Johnson & Johnson no parecía tener la capacidad de producir todas sus vacunas que necesitan una sola dosis. Al contrario, la farmacéutica Merck tiene una importante capacidad de producción y gracias también a la ley de defensa que impulsará este trabajo, el presidente pudo hacer un anuncio que podría cambiar el curso de la pandemia. Hace unas tres semanas informamos que tendríamos suficiente suministro de vacunas para adultos para fines de julio. Me complace anunciar hoy que como consecuencia del proceso acelerado que ordené y que acabo de describir, este país tendrá suficiente suministro de vacunas y lo voy a repetir, para cada adulto para fines de mayo. Entre tanto, Estados Unidos ha alcanzado una meseta en términos de muertos y casos de COVID-19, una señal, según los CDC, de un posible cambio de trayectoria en la pandemia. Sin embargo, su directora, Rochelle Walensky, reveló que en la última semana el número de fallecidos e infectados volvió a crecer de un 4%, con 70 mil casos diarios y 2 mil víctimas. Por esa razón, exhortó firmemente a los estados a que no relajen las restricciones, si bien varios ya empezaron. Por favor, escúcheme claramente. En este nivel de casos, con la diseminación de variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Ahora no es el momento de relajar las salvaguardias críticas que sabemos que podrían detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades, no cuando estamos tan cerca. Y esta advertencia llega cuando, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud acaba de avisar que el número de contagios y muertes volvió a crecer después siete semanas de caída. Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de ello parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente bajando la guardia. Los casos durante la última semana aumentaron en todas las regiones, excepto en África y el Pacífico Occidental, después de dos meses que habían dado muchas esperanzas a los epidemiólogos. Y les contamos también que Nicaragua arrancó la vacunación este martes y con ello se completa el inicio de procesos en los países de Centroamérica, aunque sea paso a paso lento, aseguran los expertos. El proceso de vacunación avanza en los países de Centroamérica. Mientras Costa Rica ha aplicado más de 150.000 dosis y El Salvador más de 16.000, Nicaragua anunció el inicio del proceso de inmunización para este martes. Honduras y Guatemala terminaron de aplicar la primera fase de 5.000 dosis que recibieron, cada uno como donación del gobierno de Israel, y ahora piensan en nuevas adquisiciones de vacunas. Guatemala confirmó la llegada de una nueva donación, ahora procedente de la India. La donación consiste de 200.000 dosis de vacunas COVID-Shield, que son producidas por el Instituto Ecerum de la India, bajo la licencia de AstraZeneca. Este cargamento saldrá de India hacia Nueva Jersey y luego a Guatemala. Con esto estaríamos prácticamente cubriendo a la primera línea todos los hospitales nacionales, pero también vamos a cubrir a los cuerpos de bomberos y a las personas que trabajan en las funerarias. Mientras tanto, todos esperan la llegada de las vacunas solicitadas a través del mecanismo COVAX, que ha tenido retrasos en la entrega, pero, según autoridades guatemaltecas, estarán llegando el 15 de marzo. Guatemala también aguarda 4 millones de dosis de Sputnik V, procedentes de Rusia, para la tercera semana de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a cambiar de tema. Tragedia en Bolivia. Siete estudiantes universitarios murieron al caer de un cuarto piso. Una baranda se dio durante una asamblea en la que participaban unas 60 personas. Con el reporte, el periodista Federico Canacho. Adelante. Buenas tardes, un saludo para la red de noticias Salvavisión. Informar desde La Paz Bolivia lo sucedido hoy en horas de la mañana en El Alto, donde ocho universitarios cayeron casi 17 metros. Esto según el informe policial brindado por el comandante general Johnny Aguilera. Siete de ellas lamentablemente han perdido la vida. Les hablamos de tres mujeres y cuatro varones. Aún una de ellas se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Estos universitarios han sido convocados a una asamblea. Eso es el informe preliminar que se ha podido dar a conocer. Y en ese trajín se ha iniciado una pelea que lamentablemente por la presión logró hacer ceder una de las barandas de seguridad del piso 5 de la Universidad Pública del Alto. A esta hora aún las investigaciones se están dando en este lugar. Estaremos brindando mayores detalles en cualquier momento. Informó desde La Paz Bolivia para la red de noticias Salvavisión. Federico Camacho. Bueno, imágenes fuertes de esta situación que ha ocurrido allá en Bolivia. Y al menos 20 muertos y 13 heridos dejó este martes un accidente en una carretera de Cochabamba, en el centro precisamente también de Bolivia, al caer un autobús de pasajeros a un precipicio. El hecho ocurrió en una carretera que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, cuando el autobús cayó por un precipicio de una profundidad de 150 metros. La policía investiga las causas del accidente, el más grave de 2021, y no descartan que aumente la cifra de fallecidos. Y cientos de familias inmigrantes que fueron separados en la frontera a su llegada a los Estados Unidos podrían quedarse legalmente en el país. Esto lo anticipó el secretario de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Joe Biden. ¿Cuáles han sido las reacciones a este anuncio? En la siguiente nota las vemos. Cientos de menores separados de sus familias en la frontera durante el gobierno Trump siguen sin ver a sus padres, y la administración Biden busca la manera de que ese reencuentro permita a las familias quedarse legalmente en Estados Unidos. Porque para eso vinieron, ¿no? Y lastimosamente se dieron entre la pared que tuvieron que ser separados de una forma tan vil, tan cruel, tan inhumana. Reunificar a las familias inmigrantes es una de las prioridades de la Casa Blanca, y según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, la intención del gobierno es ofrecerles a las familias la opción de que el reencuentro se dé en Estados Unidos o en sus países de origen, a donde muchos padres fueron deportados, mientras sus hijos fueron puestos en albergues para menores en Estados Unidos. Grupos conservadores critican el plan del nuevo gobierno estadounidense. Este es solo un ejemplo más de que la administración Biden está creando su propia crisis aquí. Están básicamente urgiendo a la gente a que venga a Estados Unidos ilegalmente, y los están recompensando. Mallorcas no elaboró sobre por qué vía se otorgaría estatus legal a los inmigrantes en cuestión, pero aseguró que es un imperativo moral poner fin a la separación de estas familias. Nuestro objetivo, por supuesto, es ser tan humanos como la ley establezca, ser tan restauradores como la ley nos permite ser, hacer justicia a estas familias. Según el funcionario, cerca de 100 familias de inmigrantes han sido reunificadas en lo que va de la nueva administración de gobierno. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. El gobierno de los Estados Unidos anunció este martes sanciones contra Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny, entre las que figuran restricciones de visados y económicas. Así lo informaron funcionarios de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden coordina las sanciones con la Unión Europea, que ya había impuesto sanciones contra un pequeño número de funcionarios rusos en el caso de Navalny. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó casi con certeza que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia usó la neurotoxina rusa Novichok contra el disidente en agosto del año pasado. Así lo dijo un alto funcionario del gobierno norteamericano. Y un grupo de cerca de 300 niñas secuestradas el viernes pasado en un internado en el noreste de Nigeria fueron liberadas este martes. No se sabe si se pagó rescate, si el gobierno pagó un rescate y tampoco se conoce si Boko Haram estuvo relacionado con el secuestro que las autoridades atribuyeron a bandidos, así citamos, bandidos activos en el noreste del país. Se produjo este hecho apenas nueve días después del rapto a manos de hombres armados, de 38 estudiantes y profesores de una escuela de ciencias. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Bien, en Noticiero Hechos queremos estar cerca de toda la comunidad, de todos los salvadoreños que nos sintonizan en los diferentes puntos del país, ya sea en Oriente, en Occidente o aquí en la zona central. Y es por eso que hemos abierto este espacio de noticias departamentales. Así es, es muy importante estar conectados y por supuesto llevar estas imágenes de lo que sucede específicamente en algunos puntos de los departamentos del país a ustedes, a nuestra fiel, a nuestros fieles televidentes. Así es, y vamos a comenzar contándoles que la cabecera departamental de la Unión se tendrá pues un nuevo alcalde. Entérese quién será el próximo jefe de gobierno local justo en la cabecera de la Unión. El alcalde Sequiel Mía buscaba la reelección de su cuarto periodo en la silla de edilicia de la Municipalidad de la Unión por el partido Arena. El último, el último, si Dios me lo permite y el pueblo así lo decía, vamos a hacer nuestro último periodo como candidato y alcalde, lógicamente, por un tema ahí de regresar a lo mío que es la casa privada. ¿Y si el pueblo no le permite reelegirse a Sequiel Mía, va a ser pausa y después va a buscar otra vez la oportunidad del señor Caliño? El pueblo inteligente vota por las obras. Si estoy convencido con los demás, van a votar por Chacán Mía porque es lo único que ha demostrado capacidad administrativa y ha demostrado que más obras se ha hecho. Así que no digo que a este día vamos a tener un triunfo. El pueblo no lo va a hacer. La gente inteligente vota por las obras y los demás votan por las piñatas payasos. Es decir, por eso no va a ser más. Tras nueve años de Sequiel Mía en la Municipalidad, el pasado domingo, los unionenses decidieron que Oscar Parada por el partido Nuevas Ideas sea el nuevo alcalde de la Ciudad de la Unión. En horas de la noche, simpatizantes de Nuevas Ideas llegaron a la sede para festejar con su líder, Oscar Parada, quien al llegar al lugar era ovacionado por todos los simpatizantes del partido. Oscar Parada no tardó en agradecer el apoyo a todas las personas que confiaron en la propuesta de su proyecto municipal. Realmente es un resultado amplio, un resultado que lo tomo con mucha humildad. Sabemos que la unión necesita mucho desarrollo, muchos proyectos y ese es el enfoque que nosotros queremos hacer. Trabajar cercanos a la gente, como yo siempre se los he dicho en las comunidades, y que el trabajo lo vamos a hacer en conjunto. Oscar Parada quiere servir de la forma más correcta, más transparente, para que la unión realmente podamos hacer que el dinero rinda haciendo proyectos y que se ejecuten de la mejor forma. Parada anteriormente militó en el partido demócrata cristiano PDC, trabajó en varias alcaldías y varios años dedicado al sector financiero, en la empresa privada. Y es que según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, Parada estaría ganando la Alcaldía de la Unión, con un total de 5.130 votos. La celebración se hizo larga durante la noche por los miembros del partido Nuevas Ideas, quienes en moto, en sus vehículos, recorrieron las principales calles de la ciudad de la Unión, festejando la victoria obtenida en las elecciones. ¡Se pudo! ¡Sí se 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 pudo! Con edición de Carlos Cruz, informó para noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua. Y el partido Nueva Cidad denunció supuestas irregularidades en la elección municipal, pues más detalles a continuación. Como decíamos, estamos haciendo un recorrido por diferentes puntos del territorio nacional. ¡Buenos por votos! ¡Buenos por votos! ¡Buenos por votos! En la elección llegó el candidato por nuevas ideas, Joaquín Polanco, para exigir transparencia en el conteo de votos en las pasadas elecciones. Hemos visto irregularidades en el proceso. Hemos visto, incluso se han perdido unas papeletas. En algunas juntas receptoras de votos también aparecieron 100 papeletas más y así han pasado un montón de cosas que no están conformes, no estamos conformes a este proceso que se ha realizado en la concepción. Vamos a poner un recurso para que puedan ver esos votos que han anulado y esos votos que de alguna forma están ahí a un lado. La diferencia es de siete votos entre el candidato ganador de Arena y el candidato de Nuevas Ideas, según el escrutinio preliminar. Y según las declaraciones de los miembros de Nuevas Ideas, la cantidad de votos impugnados es mayor a esa diferencia. Queremos que se respete la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada ilegal. Lo que estamos pidiendo es que se abran las urnas y que se haga el recuento voto por voto por una razón. Vea, si hay más de 100 votos impugnados y se ha ganado con una diferencia de siete, la ley perfectamente le permite aperturar las urnas y hacer el recuento porque aquí han pasado demasiadas irregularidades. Yo estoy seguro que aquí la nueva concepción la ganó Joaquín, la ganó Nuevas Ideas. Si se ha ganado limpiamente nosotros vamos a respetar, pero sabemos que no es así y el partido está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias legales, hacer uso de todos los mecanismos legales para hacer que la voluntad del pueblo se respete. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Decirle a Joaquín Polanco y decirle a la población de Nueva Concepción que vamos a activar todos los mecanismos legales y toda la fuerza institucional del partido más grande de El Salvador está con él y decirle al Tribunal Supremo Electoral que respete los procedimientos pero que sobre todo respete la voluntad del pueblo y que se vea reflejado en el resultado la voluntad de Nueva Concepción. Así es que... Los credenciales no nos dejaban ingresar a los centros de votación y si lo hacían no dejaban que la gente tomara su cargo en cada mesa. Entonces si no tenemos quien nos cuide los votos, quien nos garantiza que el proceso ha sido transparente. El alcalde electo posteó en sus redes sociales las actas firmadas por todos los partidos en contienda donde aseguró que los votos impugnados son cuatro y la ley no los ampara para un nuevo conteo. Tratamos de buscar su postura sobre el tema pero no pudimos establecer comunicación con él. Los representantes de Nuevas Ideas en Nueva Concepción aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se respete la decisión del pueblo pues aseguran que este proceso no ha sido transparente en el municipio. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Anas. Contarles que bomberos, la Fuerza Armada, Protección Civil y pobladores de Chalatenango retomaron las labores de extinción de un incendio de grandes proporciones en la reserva forestal, la montañona del municipio de Concepción, que es Altepeque, esto en el departamento de Chalatenango. Son más de 400 manzanas de terreno del bosque las que fueron afectadas. Trabajan para sofocar las llamas, para evitar su expansión, incluso un helicóptero de la Fuerza Armada que sobrevoló la zona equipado con un sistema para descargar agua y extinguir el fuego. Muy bien, estas han sido algunas de las noticias más importantes que se han desarrollado en el transcurso de las últimas horas en diferentes puntos de la República y se las presentamos aquí en Noticiero Hechos. Nosotros así finalizamos, Manuel y amigos televidentes, pero recuerden su cita el día de mañana a las 7 y 30 por Canal 12. Aquí les esperamos en Hechos Emisión Estelar. Que descansen. ¡Gracias!